¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tengo a tu concerto! ¡El ciclo total Create! ¡No escondí a ti! ¡ anya radically my life original! Gracias a ti deberíamos ser capaz de resolver nuestro conflicto con Ny預vin peacefully. ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, quizás debemos entrar! ¡Eso sería genial! Yagel está manejando registración, así que si estás competiendo, hablá con él. ¿Quieres competir en el torneo? ¿Quieres competir? Pues sí. Muy bien, a ver. Bueno, básicamente, lo que hay que hacer aquí es simple. Tenemos que entrar en el cuartel de la Liga Juvenil. Pasando por aquí, luchando contra, bueno, soldados. Pasando si estás confiante en tu habilidad. ¡Oh! ¡Quiero... ahem! Yo, también, acepto la honor de entrar al torneo. Nunca olvidaré el día en el que me permití a desafiar a la señora Yuna. Muy bien. Todas las unidades, tomas tus posiciones. Vale, el primer combate se produce de forma automática, me parece. Misión nueva. Objetivo, a ver, ganar siete combates seguidos. Enfréntate a los guerreros más fuertes de la explosiva Liga Juvenil. Y derrótalos sin piedad. La juez será la comandante Lucil. Dejad que el primer combate comience. ¿Eh? ¿Yo? ¿Yo? ¡Puede el mejor guerrero ganar! Vale. Pues venga, al ataque todo el mundo. Vamos ahí, muy bien. Bueno, no hay mucho que explicar acerca de estos combates, chicos. La estrategia, pues, poner las bestisferas que más fuerza tengan. Y si tenéis un nivel decente, nivel 50, 40, más o menos, pues estos combates van a ser, eh, bueno, pan comido. Tampoco hace falta que os matéis. Pensando que bestisfera a poner, porque realmente, bueno, cualquiera sirve. ¿Piezo de caca? ¿Dónde está el divertido en eso? ¡Bien! ¿Qué? ¡Bien hecho, señora Yuna! A ver, seguimos por aquí. Bueno, eh, chicos, el hecho de, bueno, eh, ver todo esto, es decir, todo este torneo, participar en el torneo, pues, eh, es simple. Esto se produce porque en el capítulo 2 dimos la... ...la esfera alucinante, no sé si os acordáis, a la Liga Juvenil. A pesar de que esto, bueno, puede ser un poco, eh, digamos, contradictorio, ¿no? Porque si supuestamente dimos la esfera a la Liga Juvenil, estamos luchando contra estos miembros, ¿no? Que son igual. Pero bueno, en caso contrario, si se la dice esa nuevo llevo, se producen cosas diferentes. Y lo primero, no sé si el torneo este se produce, creo que no, no se produce, ¿vale? Pero lo que se ven son escenas, no hay combates. Pero ya sabéis que lo más importante de todo esto era darle, bueno, precisamente la esfera... ...a este bando, a la Liga Juvenil, ¿vale? Al menos en la primera partida que jugáis, en la segunda ya. Como se completa todo lo anterior conseguido, es decir, se mantiene. Pues ya podéis, eh... ¿Cómo decirlo? Hacer una segunda vuelta, pero cambiando el resultado. Cuidado. Bueno, bueno. Vaya, vaya, me han matado a Riku. ¡Oh, Dios mío! ¡Bien, es hora de Elma! Lady Yuna, dame todo lo que tienes. A ver, Elma, vas a durar menos que un mazapan. Hasta luego. Hacer puñetas, muy bien. ¡Magnífica, Lady Yuna! Elma, tú también has durado muy bien. Aprende de esta derrota. Comandante. ¿Quién será el siguiente? ¿Qué? ¿Niéramos un paso adelante? Bueno, supongo que estamos terminados. ¿Estás olvidando a alguien? ¿Yo? Lady Yuna, si puedo. Sería honrada. El honor es mío. Por favor, quédate. Vale, a ver. ¡Dame! ¡Splente! ¡Splente! ¡Comandante! ¡Gracias, Lady Yuna! ¡Ha! ¡Era un buen jugador! ¡Eres realmente increíble, Lady Yuna! ¡Eres increíble también, Commander! ¡No! ¡Sosotros! ¡Que sois muy malos! ¡Hostia puta! ¡Vale! ¡Misen cumplida! ¡Genial! ¿Que no están? ¡No están algo! ¡Giles 22.000! ¡Nada menos! ¡Joder! ¡Ahí va la hostia! ¡Y objetos! ¡80 ultrapociones! ¡Dios mío! ¡Cinto de fuerza! ¡Y Yadema! ¡Vale! Bueno, objetos poco útiles, porque ya de hecho los tenemos en el inventario. Se preocupa a la Liga de Juntos y el futuro de Spira. ¿Vale? ¡Aquí era! ¿Vale? ¡Para, atracias! ¡Oh, Dios mío! ¡Vale! ¡Vale, you! ¡Santa! ¡Aquí era! ¡Aquí era la parte de la familia! ¡No! ¡No! ¡Aquí era la muerte de Spira! ¡Aquí era! ¡Así era! ¡Aquí era lo mucho! que nos guiaron a nuestra generación perdida a un nuevo objetivo, a descubrir la verdadera espiritualidad de Spira. Este es el mismo hombre que se llamó Deathseeker, que no hizo el intento de esconderse de su desesperación. ¿Qué le causó el maven Núj para cambiar? Eso no es para nosotros saber. Sin embargo, bajo la liderazza de Núj, finalmente encontramos una manera de aplicar nuestras fuerzas. Pero mirad a nosotros ahora. El poder que esperamos usar para el bien nos ha intoxicado a todos, incluso Núj. La Liga de la Liga está en peligro de ser una banda de mentes que conoce solo la violencia. Un poder que destruye, no es que crea, sin significado, no mejor que la muerte. ¿Por qué la Liga de la Liga de la Liga se muestra la Liga de la Liga de la Liga? Porque Spira's past es la base de su futuro. Nújimos poder que exista para que podamos cortar un camino nuevo a una nueva edad. Una edad donde los niños nunca tendrán a levantar. La torella de la Liga está en peligro de ser una inventions. Que la Tורel está en peligro de ser Aquí, en la senda, vale Se pueden hacer después O bien no, es decir, bueno, esto es completamente El final, una vez se completa el episodio, pues Eh, si queremos Podemos ir a visitar la siguiente zona y completarla, vale Pero, evidentemente Bueno, compensa sacar todo lo que hay aquí Antes de avanzar a la siguiente zona, que, bueno, son objetos Importantes, por ejemplo Ahora mismo se puede conseguir Después de ver todo esto No, antes, antes creo que no se puede conseguir, vale Eh, bueno, se puede sacar el Accesorio Mega Refuerzo Bueno, accesorio, es un objeto importante, más bien Que, bueno, nos permite aprender con Riku Con el Lux Super, eh, Mecania Creo que es, si, es Mecania Nos permite este objeto, bueno, aprender La habilidad Cepasión de Daño, vale Para ella, al igual que el que ya cogimos en Beside Que era Gota Crepuscular, me parece, para Yuna Que aprendía, por cierto La misma habilidad, Cepasión de Daño, pues con Riku ahora Que se da el caso Pues se puede conseguir, vale, así que ya que estamos aquí Vamos a intentar conseguirla, y bueno Más cosas, aparte, se puede entrar ahora en la Liga Juvenil Después de completar todo esto No antes, antes ya, así que no Hace falta completar todo esto para entrar Así que, bueno, y ahora que estamos aquí Pues vamos a A echar un vistazo A todo esto, chicos Y más cosas Bueno, a ver Aparte de esto, conseguir este accesorio Conseguir Este objeto importante, coño Que me Me lío Se puede entrar Bueno, se podía intentar entrar Mejor dicho En la zona Oculta Por así decirlo De, bueno, de la senda Que es la Gruta de la Pena Pero ahora Me parece a mí que va a ser imposible Porque tengo mis dudas Me parece que no Aún nos quedan cosas Por hacer antes de entrar aquí Por ejemplo Básicamente lo que hay que hacer para entrar Es, bueno, conseguir todas las esferas escarlata Las 10 Y tenemos 8 Nos quedan las 6 Y la Sí, las 6 y la 8 Precisamente Muy bien Pues hasta que no sean todas No se puede entrar Por tanto Esto, bueno Pues más adelante Habrá que volver a venir aquí Para Bueno, entrar aquí Y esto sí que es importante Esto sí que no hay que saltárselo Antes de acabar el juego Porque si no el 100% no se consigue Vale, hay escenas que Bueno, aumentan Dicho porcentaje Así que Sí o sí Cuando se consigan las Las dos últimas Que nos quedan Que se consiguen en BBY Si no me equivoco Las que nos quedan Pues Vendremos aquí Y bueno Haremos todo lo que venga A ver ¿Dónde coño está la entrada, tío? Está por aquí Por aquí Vale A ver ¿Qué tenemos aquí? Resultado Nada Una mierda No se puede entrar, ¿verdad? No No se abre la puerta Vaya por Dios Bueno Por lo dicho Chicos Esto lo haremos más adelante En cuanto consigamos Las dos últimas Esferas que nos quedan La 6 y la 8 Pues Completaremos esta zona Así que De momento Nos conformamos Con lo que vamos a A sacar ahora Esto que es Ether más por 3 ¿Qué? Gracias por ver el video. Vale, a ver, en lugar de ir corriendo hacia el elevador, vamos a ojear por aquí, por la zona, porque está el cofre, que es este, me parece, a ver, a ver, a ver, sí, este es, me carga esfuerzo, objeto importante, muy bien, a ver, que no estaba esto para Riku, para nuestra querida Riku, ¿dónde estás? Me carga esfuerzo, sí, permite que me cania, como veis, aprenda la habilidad, expansión de daño, vale, genial, pues dos más tenemos, la de Riku, nos queda conseguir, bueno, expansión de vida con las dos, y expansión de vida y de daño con Pain, por ahora no tenemos ninguno de estos objetos, pero bueno, ya se conseguirán. Vale, a ver, una vez aquí lo primero, vamos a desviarnos por la derecha para coger otro cofre con el accesorio aro de cristal, me parece. ¿Acierto? Sí, muy bien, acierto, vale, aro de cristal, y este accesorio, ya no me acuerdo lo que hacía, sinceramente, vamos a ver, ¿dónde está? A tanto no llego, vamos a ver, ¿dónde está? ¿Dónde estás? Aro del demonio, manifiestate, ¿dónde coño está, tío? Joder, se ha escondido, aquí estás, vale, aumenta la vida en un 100%, el doble de vida, y tenemos tres, vale, accesorio bueno, súper útil, qué decir, chicos. Si equipáis los dos, a la vez, pues podéis gozar de hasta el triple de vida. Pero bueno, como veis por ahora, la cosa va bastante bien y no hace falta, bueno, petar mucho a los personajes. Petar me refiero, bueno, a subirle mucho las estadísticas, ¿no? La vida y demás, pues, no, por ahora no es, bueno, esencial subirlas. Así que, a ver, una vez cogido este cofrecito mágico, vamos a entrar al cuartel. Se puede entrar, ¿verdad? Sí. Muy bien, recalco que, bueno, aquí se puede entrar una vez completemos la misión, chicos. Después no se puede, ¿vale? Antes, que diga, perdonad, antes de completar la misión no se puede. A ver, aquí, ¿esto qué es? ¿El balcón suicida? Aquí se tiran los locos, por aquí, por este balcón, bueno. Vamos a entrar por el otro extremo. Para ver qué pasa. Había una secuencia, creo, una escena, vamos a ver. Ah, bueno, ah, sí, vale, vale, sí, sí. Elma, you and your men will patrol the high road, only be sure to avoid stirring up New Yevon. I'm on it! You seem pretty busy. Ooh, must be fun to fire off orders like that now that you're the maven and all. Well, I'm only the acting leader. Acting leader? That's right. There is only one man fit to be the maven. Oh, before I forget. This is for you, Lady Una. I hope that it will help you understand New Yevon a little better. A ver, ¿qué me das? Otro hito importante. La esfera de Noog. Muy bien. Vale, ahora sí, se puede decir por ahora, por ahora que hemos terminado, chicos, esta misión. Esta zona. No sin antes, bueno, antes de finalizar, vamos a, bueno, hacer una cosa. Una cosa breve, que va a ser ver esta escena en el Celsius. Esta escena que diga, esta esfera, perdonad. Para ver una escena. Vale. Vale. Vale, a ver, a ver qué nombre recibía esta esfera. Creo que era esta. Deseo de muerte. Sí, me parece que sí. A ver. Deseo, ¿por qué no te quedas un descanso? 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 Pues ahora sí, chicos, vamos a guardar, porque ya no hay más que hacer aquí, en este episodio. Solamente queríamos, bueno, completar esta misión. Y recordar, como os he dicho antes, que más adelante, pues, volveremos una vez más para completar, bueno, lo que nos queda. Que va a ser la gruta de la pena. Pero bueno, aún queda para eso. Hasta que no consigamos, como os he dicho antes, las dos esferas que nos quedan, vamos a guardar aquí abajo. Venga, pues no se puede hacer nada, ¿vale? Así que, por ahora, nos conformamos con lo que hemos conseguido. El fin del episodio, que es lo más importante. Así que, un saludo para todos, chicos. Gracias a los que me seguís, como siempre. Un placer, bueno, traeros más vídeos de esta serie y de otras más. Y nada, hasta la próxima.